Mira, ves como la mueve para arriba, ves así que tienes que hacer tú también. Lo puedo. Eso me puedo. Ahí, pégale otra vez. Se para así, güey. Entonces le pega así, ves. Se que, güey. Jórate. Me tienes que pegarle para donde está él. No con la punta, güey. De lado, así, de lado. De lado, de lado, te estoy diciendo. ¿Te vistes de lado? Así, así. Así. Pero para donde está él, para donde está él siempre, para donde está él. ¿Viste cómo se paró? No. Dejo loco. Ahí aviéntasela. Ahí está, mira. Sí, sí.